Como parte de las actividades de divulgación de la ciencia y con acciones recreativas, el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, concluyó las actividades del tercer taller Niños Científicos del CICAP, actividad que inició en colaboración con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, IEBEM, para impulsar aptitudes científicas y despertar el interés en niños de primaria y secundaria en temas tecnológicos y científicos. Este centro de investigación busca fortalecer la formación de los estudiantes en el área de las ciencias exactas y formar a futuros investigadores. El siguiente taller de los Niños Científicos del CICAP iniciará en septiembre próximo, una vez que inicie el siguiente ciclo escolar, por lo que pueden solicitar más información al teléfono 329-7084. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!